Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Y el doctor que te dijo? Es un tumor me dijo ¿Donde estaba el tumor? Aquí era el tumor ¿Qué es lo que no podías hacer? ¿Te molestaba? Mucho No dormía las noches, amanecía de dolor así despierto No podía comer, lo volvía a la comida ¿Y ahora como te sientes? Me siento libre pastor Sano Sano ¿Y sabes donde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios